Un personaje polémico y recordado como una de las primeras creaciones de AAA que pretendían ser el némesis o antítesis de alguna de sus máximas estrellas. En este caso particular, Máscara Sagrada vio un gran reto y obstáculo en la figura de Máscara Maligna, llevando su rivalidad hasta las máximas consecuencias en una muy recordada lucha de Máscara contra Máscara. Hoy en día, el nombre de Máscara Maligna se encuentra más vivo que nunca en los cuadriláteros, representado en la persona de un joven atleta que ha ido abriéndose paso y demostrando su valía luchística, dándole lustre a dicho nombre y poniéndole su toque personal. Hace unos días tuve el placer de platicar con dicho gladiador y aquí les dejo con gusto Tlacul pregunta, Máscara Maligna, Nueva Generación. Aquí estamos de nuevo en otra sesión de Tlacul, preguntas, Tlacul questions, con este luchadorazo, grandísimo, que sí, dos metros, tenemos la Máscara Maligna. ¿Cómo te acuerdas? Un gusto estar ahí con toda tu audiencia, con todo tu público. Y bueno, vamos a platicar un poquito para conocer un poco de el nuevo concepto de Máscara Maligna. Exacto, fíjate, la cosa es cómo funciona aquí en Tlacul Wrestling, cuando yo sé que va a haber una función en YouTube del cartel y la gente me dice, Eh, Lujo, si te tomas este luchador, pregúntale, pregúntale a él, aparte yo tengo preguntas que yo quiero saber, principalmente, la pregunta, quizá, bueno, no la más trillada, ¿no? Me gustaría saber cómo fue que te interesaste en la lucha libre, pero en la infancia, ¿no? ¿Cómo te hiciste? Desde muy pequeño, yo desde que tengo uso de razón, mis papás siempre me llevaban a las arenas, ya se dan luchas locales, luchas para televisión, me llevaban, y yo creo que desde ahí nace el gustanito por este bello deporte, que realmente es bastante peligroso, pero con mucho gusto lo digo, me ha dado de comer, gracias a este deporte he conocido a la mayoría de la República Mexicana, y bueno, le debo tanto a la lucha libre que quiero aportar un poquito de lo que yo sé, para que este deporte no esté acercado. Excelente, oye, la Máscara Maligna, ¿tienes familia luchística? No, soy el primer gladiador en mi familia, y bueno, me ha costado mucho, porque tú sabes que para los padres siempre es complicado que los hijos practiquen un deporte de largo riesgo, un deporte de combate, ¿no? Exactamente, donde la vida está en riesgo, y pues ante toda ola y marea, aquí hemos estado dando batalla, y a lo mejor no con toda la aceptación de nuestros papás, pero pues al final de cuentas siempre apoyan lo que los hijos quieren. Exacto, exacto. Mi pregunta, fíjate, esta pregunta es mía. ¿Te has encontrado con alguna comparación de los fans o algo en cuanto a las otras versiones de Máscara Maligna que habido? Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Y no solo con Máscara Maligna, sino con el señor Máscara Sagrada, me preguntan que si soy familiar, que si soy hijo, no, totalmente, es un punto de aparte, ¿no? Como dicen algunas canciones, esto es un punto de aparte, aquí comienzo una historia. Incluso, si ustedes se pueden dar cuenta, le hice variantes a la máscara, le hice variantes al equipo, ¿por qué? Porque quiero hacer mi propia historia, y creo que lo estamos logrando. Antes de así que, cuando estamos pasando territorios que nunca, ni por la mente, nos pensó que íbamos a estar pisando. Claro, o sea, básicamente, estás, como decimos, personalizando el personaje, como lo que hizo Péntano, con lo que era Péntagón, con lo que era Péntagón, como lo hizo en su momento, Págnale 1, con lo que era el personaje de Jalala, o sea, darle tu toque personal, ¿no? Bueno, me gustaría saber, ¿dónde lo buscaste y qué recuerdos de Jalala? Yo le busco en Iguala, Guerrero, su nombre al recuerdo fue como en el 2014, en una lucha estrella, totalmente en una estrella, que era Big Mami, su servidor para Mamba y Baby Daddy. Una lucha, una inauguración de un gimnasio, de una escuela de lucha libre, un total, un lleno total, pues, muchos nervios, ¿no? Estar en una lucha estrella y enfrentarme a luchadores, pues vaya la redundancia, estrellas. Con muchos nervios, pero las cosas salieron como tenían que salir, y mira bien, ya son casi 10 años que estamos en este deporte. Quedándole fuerte, ¿no? Ahora termine la pregunta de fans. ¿Fuiste fan de las películas de lucha libre? Fíjate que yo soy del 98, entonces yo cuando era niño ya esas películas las seguían televisando, pero no me llamaban tanto la atención. Y te voy a decir por qué. El estilo de lucha que yo estaba acostumbrado a ver todos los domingos, y yo creo que tú también, era totalmente diferente a lo que pasaban en las películas. ¿Pero en los 70? Justamente, yo fui subiendo una etapa de los 90 a los 2000, y para mí, en la edad que yo tenía, se me hacía muy aburrido, que ahora me doy cuenta que estaba en una cosa. Se veían todas las bases de la lucha libre. Hoy en día sí me puedo chutar todas las películas de la lucha libre, y me gustan. En su momento, cuando yo era niño, se me hacían bastante tediosas. Justamente, pues, la llave, la contra llave, los colores, los colores, los colores, los colores, los colores, de tu generación más o menos, que me dicen que se hicieron fans, no por las películas, sino por ver verdaderos compartes de lucha libre. De la lucha libre. Me gustaría saber las, las, ¿cómo te diré? Las empresas que miraban, ya ves que actualmente, es el consejo mundial de lucha libre, AAA, algunos miraban W y W. Quisiera saber, ¿cuáles serán las empresas que tú mirabas, y si tenías alguna favorita? Totalmente, siempre, siempre, desde que yo no tengo uso de memoria, soy fanático de AAA, y toda mi opinación ha sido hacia la empresa AAA, Inclusamente, la inclinación, ahorita te voy a contar de dónde viene el personaje, pero pues tengo un fanatismo, si no se le puede llamar, hacia la empresa, la 3DICS estelar. Ahora sí que como dicen, yo soy AAA. Bueno, ahora el otro que hay que disfrutar, algún luchador que tú digas, ese es mi ídolo, mi héroe, mi inspiración. Pues, ha habido mucho, a lo largo de mi infancia, pero yo creo que uno de los, de los que marcó, eh, carrera, y tanto mi infancia, yo creo que fue, el cibernético. Cibernético, hasta ahorita el señor Octavio López, ¿no? Octavio López. También el luchadorazo, un tipazo que le mandamos un saludo, al buen Tau, aquí tenemos, tiene a esos fans aquí, carnal, yo te la sabía, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles planes que tengas, así en puerta, para Máscara Maligna? Hay muchísimos, y gracias a Dios, tenemos trabajo, hemos trabajado, hemos estado trabajando todo el año, gracias a Dios, no ha habido lesiones, y estamos trabajando, y estamos en el gusto de la gente, los promotores están llegando, estamos con fechas en puerta, tenemos fechas, bendito Dios, hasta agosto ahorita, vendidas ya, y bueno, primeramente Dios, ya con visa de trabajo, me lo hago. Precisamente, para llegar a mi pregunta, mis dos siguientes preguntas, la primera es, entendemos que te mueves en el circuito independiente, ¿no? Máscara Maligna, solo Chaurindi, ¿tú firmarías en algún momento cuando es una empresa? Mira, pues si llega la oportunidad, digo, yo creo que es así, estar en una empresa, que traigan oportunidades, y crecer como, como profesionalista, en este deporte, entonces, ¿por qué no? Yo creo que desde niños, hemos siempre, peleado de estar en una de las grandes empresas, del equipo, y si te da la oportunidad, claro, es una oficina. Excelente, pues si, porque yo conozco, luchadores, y ellos, y se trata mucho, su filosofía, ellos dicen, no, yo nunca trabajaría, en la postre, si, siempre en el grupo, se mantienen, siempre en vino, así es, mi pregunta, todavía nos vamos a ir un poco más, arriba, más adelante, ¿qué piensas de la lucha libre? Porque, mi canal se llama, Recuerda Lucha Libre, y Grestling, también manejamos, información de Grestling, arte, y todo eso, ¿qué piensas de Grestling, si es que te gusta, y si firmarías con una empresa, es respetable, y se respetan las ideas, y la forma de trabajar, de cada compañero, para empezar, es una idea, que yo tengo, muy clara, en México, tenemos un estilo de lucha, en Capón, tiene otro estilo de lucha, y en Estados Unidos, otro estilo de lucha, si te das cuenta, los compañeros extranjeros, vienen a aprender a México, nosotros vamos a Capón, desde Capón, van a Estados Unidos, entonces, esto es como si fuera, un círculo vicioso, donde aquí van para allá, y se cierra, y se cierra, y se cierra, y se cierra, entonces, la lucha libre, como dicen por ahí, es un libro que ya está escrito, pero nunca se termina de aprender aquí, tanto podemos aprender, algunas cosas del Grestling, tanto podemos aprender, las cosas del Dófilo, el Capón, tanto podemos aprender, las cosas de la lucha libre mexicana, entonces, es totalmente válido, hoy en día, la lucha libre mexicana, está basada, y no me vas a dejar mentir, en todos los destinos, exacto, es decir, la lucha de Rana, luchano, puedes ver lucha aérea, que es el estilo, el ritmo, y puedes ver, muchas cosas que hacen en Japón, yo creo que es un complemento, lo que hace que la lucha libre, en la lucha libre, esté en la lucha libre. Si, y fíjate, yo comparto su opinión, y tiene mucho que ver, que el público, es algo más conocedor, y más exigente, porque antes, es cierto, vamos a todos, y poner un ejemplo, si tú ibas a ver una función, el Consejo Mundial de Luis Salida, tú si ibas, que ibas a ver algo espectacular, y la veo, si ibas a una de DTU, era lucha extrema, en cambio ahorita, los luchadores y las empresas, tratan de darte todo eso amalgamado, para complacer a todo tipo de público, claro, eso sí, es lo que te digo, que hoy en día, las empresas tratan de meterte, todos los conceptos, en una sola función, exacto, y no está mal, y no está mal, porque aquí la lucha libre, es un negocio, así es, entonces nosotros, estamos abiertos, a cualquiera, a cualquier propuesta, que nos tiene que dar las propuestas, claro, y como has dicho, y la lucha libre, como dices tú, es infinita, se nutre de todas partes, y va a seguir pasándose, por generaciones, excelente, oye, bueno, Máscara Maligna, no sé si quieres, dejarnos tus redes, para que te sigan los fans, claro, que sí, en Facebook, y en Instagram, estamos como Máscara Maligna Original, y ahí, pues, cualquier tipo de contacto, contrataciones, o venta de productos oficiales, yo los entiendo directamente, pues ahí están mis Wardlers, ya saben, Máscara Maligna Original, lo tenemos en Takuru Wrestling, Fernando, muchas gracias, y lucha, lucha. Así es mis Wardlers, que terminamos esta amena plática, con Máscara Maligna Nueva Generación, ustedes que opinan del nuevo portador de dicho nombre, que futuro le auguran, déjenme por favor su opinión en la caja de comentarios, si les gustó el video, no olviden dar like, suscribirse si no lo han hecho, y dar click en la campanita de notificaciones, síganme en mis redes, Facebook, Instagram, TikTok, y YouTube, para más contenido sobre lucha libre, wrestling, arte, y diseños, su marca o personaje luchístico, y recuerden siempre lo más importante, lucha, lucha.